Y muy bien a todos gente 3 style, soy MisterCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy os traigo un vídeo muy muy especial ya que han sacado como ya sabéis en la última actualización Un nuevo método para poder editar mucho más rápido y para que se parezca mucho mucho más a PC Y es un avance en Fortnite en PS4 que la verdad es que es una locura ya que puedes editar solamente con una tecla Básicamente como en PC Así que es una cosa que obviamente ahora pues nadie de Play está acostumbrado Pero una vez estemos acostumbrados y utilicemos esto todo el mundo El nivel de PS4 con el nivel de PC la verdad es que se igualará mucho más de lo que estaba antes ya Antes de empezar con el vídeo gente os quería decir que dejase un like porque este vídeo es muy especial Ya que voy a enseñaros unos tips, unos trucos ¿vale? para que podáis editar mucho más rápido Y yo creo que os va a beneficiar, voy a enseñaros 3 trucos ¿vale? 3 trucos diferentes para que podáis practicar los 3 y jugar con el que más os gusta ¿vale? Así que nada gente vamos con el vídeo, ya sabéis dejar un like, seguidme por las redes sociales Por Twitter, por Instagram que me llamo igualmistercrelo10 Y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao Vale gente pues he estado por aquí ¿vale? por el juego Y nada básicamente os voy a enseñar un poquito donde está la configuración y todo el tema Porque para los que no lo sepáis ¿vale? Os entráis aquí a ajustes Luego os tenéis que ir a Al control, controles de combate Esto de aquí ¿vale? Y tenéis que elegir primero Constructor Pro ¿vale? Y cuando tengáis Constructor Pro ponéis personalizado Una vez tengáis personalizado como podéis ver pues esto es lo que tendríamos nosotros aquí ¿vale? Y os voy a decir las 3 formas de cambiar los controles mucho más fácil ¿vale? Os voy a decir una cosa Esto sirve mucho para el tema de editar ¿vale? Entonces como podéis ver aquí en cambiar en el círculo Como ya sabéis Si le dais al círculo cambiáis el modo ¿vale? Cambiáis de Construcción a Disparar o Disparar a Construcción Luego si dejáis apretado editáis Entonces yo lo que os recomiendo para aprender más de la otra forma A dejarlo igual ¿vale? Que este botón de aquí ¿vale? De cambiar modo editar Lo cambiéis Y en vez de cambiar modo editar Ponéis solo cambiar modo Básicamente para que no podáis editar con el círculo Y os acostumbréis al otro botón mucho más rápido ¿vale? Esto es un consejo porque yo por ejemplo me acabo de dar cuenta ahora mismo Y yo por ejemplo pues Le daba muchas veces a mantener el círculo Cuando no tenía que darle, cuando tenía que darle a otro botón para editar Y le daba a mantener el círculo porque también estaba ¿no? La opción de editar Así que la quito mejor para así mentalizarme De que para editar solamente hay un botón y ya está ¿vale? Entonces luego La primera forma de editar ¿vale? La más... Yo creo que más difícil ¿vale? Para mí Os voy a decir desde más difícil a la mejor para mí ¿vale? Para mí la más difícil sería editar con el panel táctil ¿ok? Vamos a poner por aquí editar en el panel táctil Luego el mapa lo pondríamos por ejemplo aquí Comunicaciones de escuadrón Nadie utiliza esto O sea es una tontería Podríamos por aquí el mapa Y pues 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 ya estaría básicamente O sea básicamente lo que hemos cambiado es que ahora con el panel táctil editamos ¿vale? Como podéis ver Como podéis ver aquí editar panel táctil Le dais al panel táctil y editar ¿vale? Es una forma que está bien ¿Qué pasa? Que yo el panel táctil encuentro que es un botón que me pilla demasiado lejos ¿no? O sea yo que sé yo tengo que soltar el joystick para darle al panel táctil Y no me gusta ¿no? El soltar el joystick para... No sé No es una tecla que yo presione en los juegos O sea pues yo que sé en casi ningún juego presiono el panel táctil para jugar con él ¿no? Entonces lo veo un poco extraño la verdad Hacer cosas con el panel táctil Ahora no me ha funcionado no sé por qué Bueno lo veo un poco ya digo Lo veo un poco raro ¿no? Editar con esto Pero bueno es una forma que ahí la tenéis ¿vale? Si os sirve pues perfecto Si os sirve otra pues mejor que mejor Y nada ya digo O sea estos son gustos ¿no? Si os mola esta forma pues aquí la tenéis Básicamente editar con el panel táctil Vale voy a explicaros la segunda forma ¿vale? Esta forma yo creo que es una de las mejores Sinceramente yo creo que es la mejor de todas Lo que pasa es que tiene un defecto muy grande Y por eso yo no me la pongo ¿vale? Es un defecto que mucha gente la está utilizando Mucha gente del competitivo y tal ¿Qué pasa? Que a mí no me gusta Básicamente porque yo soy una persona Que cuando hago un PvP Apreto mucho el mando Y a veces aprieto los joysticks sin querer O cosas así Entonces os voy a decir Cómo sería ¿vale? Básicamente el mapa sería En el mismo lugar Sería aquí el mapa En el botón del medio Vamos a ponerlo Mapa Este botón pues da igual Ahora mismo vamos a dejarlo así Sin nada Y luego sería ¿Vale gente? Atención En el L3 En vez de sprintar Spring automático Le pondríamos el editar En este botón Y diréis Pero Si pones editar en este botón ¿Cómo corres entonces? A ver Explícamelo Porque ahora si Como veréis Si me intento ir para atrás Me pone Very important Tienes que poner Sprintar O sprint automático Para poder correr Porque si no lo puedes Entonces no te dejas salir Pero Hay una nueva opción En Fortnite Gente que es esta de aquí ¿Vale? Hay una opción Que es esta de aquí Que es la siguiente Sprintar predeterminado Ajusta el sprint Para que sea el modo De movimiento predeterminado Al activar esta opción Sprintarás automáticamente Al moverte Y caminarás Con la acción Sprint Básicamente Moviendo solamente El joystick Sin apretar el joystick Básicamente Correréis Como podéis ver La deis aplicar Ahora tiráis para atrás Y ahora Mirad Sin darle al joystick ¿Vale? Vosotros le dais Para adelante Y ya corréis Esto es una forma Que han puesto Para que no se tropeen Tanto los joysticks Que esto también Lo podéis utilizar Tranquilamente En Yo que sé Podéis ponéroslo Igualmente Aunque no pongáis El editar aquí ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Esta forma para editar Es buenísima Lo que pasa es que ¿Veis? O sea Editar es súper rápido Porque básicamente Lo tenéis en el joystick Podéis correr Solamente con el Con el Con el botón apretado A ver No sé por qué ¿What? Hola ¿Por qué lo he editado? ¿Hola? Hola ¿Te puedes editar? Mira ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja editar? Mira esta escala No me deja editar Las ha bugueado ¿No? Mira Esta sí Esta Ah vale Ahora sí Vale No sé Bueno Básicamente eso ¿No? Vais corriendo Vais corriendo Pim pam Y editáis súper rápido ¿No? Con el joystick Es una forma Que está bastante bien También Eh Sinceramente A mí no me gusta Porque por ejemplo Estáis en un pvp ¿Vale? Mira ahora mismo Le dais sin querer Ahora mismo Porque le dais sin querer Al joystick Y la li Mira La liais parda Esto supongo que será Acostumbrarse Porque básicamente Si no le da click Pues va muy bien La verdad Porque va súper 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 rápido Pero a mí No me termina de convencer Si sois una persona Que no Que se acostumbráis A no clicar el joystick ¿Vale? Pues nada Es una forma También bastante buena De Yo no sé De editarla Es una forma Muy buena Ahora sí que sí gente Vamos a pasar Con la mejor Eh Forma De editar En play 4 A mi parecer ¿Vale? Yo creo que es una De las mejores formas Sinceramente Es la que estoy utilizando Y la que voy a utilizar Si Hasta que no salga Una mejor Hasta que no Hasta que algún guiri No descubra nada mejor Voy a utilizar esta Y básicamente Sería Lo siguiente A ver Dónde está Lo de caminar Un segundo Gente que busco Mira aquí El principio Voy a poner esto como antes No me gusta eso que corra solo Me gusta darle yo click ¿Sabes? No sé Es una manía que tengo Voy a quitarmelo Vale Básicamente sería Lo siguiente Vámonos a ir a los controles Tenemos el sprintar aquí El mapa Vamos a volverlo a poner Donde estaba antes ¿Vale? Vamos a poner el mapa Donde estaba antes Y aquí Atención Porque En el panel táctil Vamos a ponernos Una opción Que Es Muy útil En el juego Pero No es nada útil Por ejemplo En un pvp No es nada útil En ninguna ocasión Donde haya enemigos Entonces es una cosa Que Yo que sé Que no es útil En gran parte De esto De la partida De Fortnite Básicamente vamos a poner aquí Alternar pico Vamos a cambiar el pico Con el panel táctil ¿Vale? Es un botón que Todo el mundo cambiaba el pico Con el triángulo Vamos a cambiarlo esta vez Con el panel táctil Y en el triángulo Vamos a poner Editar Para mí esta es la mejor configuración Sin duda Editar con este Y cambiar de modo Con el círculo También podéis cambiar Estas dos opciones ¿Vale? Cambiar de modo Con el triángulo Y editar con el círculo También es bastante buena Sinceramente a lo mejor Me lo pongo No lo sé Esta forma me gusta muchísimo Porque el triángulo Y el círculo Son dos botones Que están justamente Al lados Entonces ¿Qué pasa? Que por ejemplo Si tú estás por ahí Y pim pam Hace así Y Ups No me ha editado Hace así Y edita súper rápido O sea Es una locura La verdad es que a mí Me mola bastante Esta forma Para editar y tal Está bastante bien Y yo sinceramente La recomiendo También recomiendo ¿Vale? Por ejemplo Si Yo que sé Imaginaros ¿Vale? Que Creo que me voy a matar ¿No? Sí Vale Imaginaros Imaginaros Que tenéis un mando Scoop ¿Vale? Un mando con palancas Entonces Siempre las palancas Suelen ser La X Y el círculo Pero Eso podéis cambiarlo En la página web De De los De esto De la página de mando Por ejemplo En X contra el Podéis poner Que la palanca sea X Círculo Podéis pedir Que una palanca Sea el triángulo Y una palanca Sea el círculo Por ejemplo Entonces Yo sinceramente Creo que es lo que voy a hacer Creo que voy a ponerme Una palanca Esta palanca de aquí ¿Vale? Es para construir Y esta palanca de aquí Es la X Que es para saltar Entonces Yo creo que vendría Muy bien Ponerse la de saltar ¿Vale? O sea la palanca de saltar Ponerse la de editar Y entonces Editar con una palanca Y construir con la otra Entonces ¿Qué pasa? Que con esto Evitaríamos por ejemplo Si vamos a A construir ¿Vale? Y hacemos así Hacemos Con una palanca Pum Editamos Luego Con el R2 Hacemos así Y luego con la otra palanca Confirmamos ¿Sabéis? Entonces Yo creo que Sería una forma Muy 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 rápida Editar Y construir Con palancas Y sería una de las mejores formas De jugar a Fortnite Actualmente La verdad Os voy a decir un consejo Gente Si tenéis ya un mando competitivo Un mando con scuf ¿Vale? Con palancas Si tenéis un mando Pues eso Que tengáis Las palanquitas Estas de detrás ¿Vale? Como ya digo Tendréis seguramente Una palanca en la X Y una palanca en el círculo Entonces ¿Qué os recomiendo? Os recomiendo Cambiaros El cambiar O sea Poner el editar aquí Y poner el cambiar El cambiar modo Aquí ¿Por qué digo esto? Porque así de esa forma Tenéis el editar en la palanca ¿Vale? La palanca del círculo Y la otra de saltar Entonces podéis poneros Cambiar modo Editar Y ahora Entonces Con esta palanca Espérate Vale Con esta palanca saltaríamos Luego con el círculo No Con el triángulo Construiríamos ¿Vale? Recordarlo Con el triángulo Construiríamos Y con la palanca De detrás Editaríamos También va muy bien Esta forma La verdad Claro Hay que acostumbrarse A cambiar de modo Con el triángulo ¿No? Que es un poco Bueno Obviamente Pues cuando nos acostumbremos Pues estará muy bien La verdad Pero no sé Yo la verdad Que lo veo muy Muy guay Y ya digo Si podéis permitiros Comprar un mando Scoop o algo Si lo podéis poner Una palanca En el triángulo Irá muy 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 bien En fin Esta sería la configuración Perfecta gente Para mí ¿Vale? Editar con el triángulo Alternar pico Con el panel táctil La verdad Es que cambiar Cambiar el pico Con el panel táctil Pues tampoco Es nada Que digas Madre mía Tengo que hacer Un esfuerzo gigante La verdad Es una cosa Que yo que sé Está más o menos Al lado del triángulo No tienes que sacar No tienes que sacar el pico En un pvp Así que está bien Digamos Entonces yo creo Que esta es la mejor configuración Sinceramente Básicamente Pues editar Con el Con el triángulo ¿Vale? Editar con el triángulo Cambiáis el pico Con el Con el panel táctil Y Yo pienso Que eso Que es una de las mejores configuraciones Deciden por los comentarios Que os parece Gente Ya digo Las otras dos También están muy bien La del joystick Y la del panel táctil Es acostumbrarse ¿Vale? La que más os guste A mí Sinceramente Pues esta es la que más me gusta Así que nada gente Quería haceros este vídeo Para que aprendáis Esta forma mejor De editar En Fortnite Ahora mismo Que está Que la verdad Es que está muy bien Y Nada gente Si queréis algún tip De alguna cosilla Que queréis que os enseñe Pues me decís Y Lo hago Con Lo hago con gusto Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un likeazo Y nos vemos En la próxima Chao 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 chao